www.scorpiondisco.com.ar Scorpion Disco Para, para, para Para, para, para Bueno, ella es mi amiga Camila, mi mejor amiga durante todo el año Yo quiero decir, mi chiquita, que me voy a vivir con vos el año que viene Nunca te tragaba Te amo Vileira y bueno te quiero un montón No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Y falta uno, Adrián, ¿también? ¡Dale! ¡Ántele! ¡Dale! ¡Dale! ¡Suba! ¡Ey! 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 ¡Dale! ¡Dale! ¡Subimos ya! ¡Jajaja! ¡Ey! ¡Está bien! ¡Va a caer! ¡Dale! 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 ¡No! 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Pagad la mierda aquí en su lugar acá arriba! ¡Dale! 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 ¡Ahora mira para acá! ¡Dale! 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 ¡Vamos! 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 ¡Está pesada! Mi mamá no sabe que yo vine. En la boca tenemos jabón. Mi abuelo feliz. A los que me conocen. Mi abuela. Mi familia. ¡Quisto! 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 Ahora caemos, amor. ¡Paparece ahí ya todo! ¡Paparece ahí ya todo! ¡Paparece ahí ya todo! ¡Paparece ahí! ¡Paparece ahí! ¡Gracias! ¡Sueveme en la boca! ¡Tu cuerpo me lo cree! Mari, le mando un saludo grandote Este Uriah acá te quiere mucho Nos malcries mucho porque yo tengo que andar aguantando No sé, ¿él le va a decir algo a la Jolly ahí? Bueno, doña Jolly, usted me conoce a mí Le mando un saludo enorme Y la verdad que estoy muy agradecido De la amistad que me dio su hijo Que la verdad que es un buen amigo Y compartimos hasta el... Todo, prácticamente todo Y bueno, nos llevamos muy bien Eh, Mari, él es mi hermano con otra mamá Nomás, tío, así ¿Sabes lo que te pasó a vos? No tenía amigos por eso No, Mari, y bueno En salud para Julio, todo ahí Que seguro están mirando ¡Independiente! ¡Gavante independiente! ¿Se ha quedado para Fabio? ¡Eso es mal! ¡Qué lindo el amanecer! ¡Qué lindo el amanecer! ¡Lo metió ocho! ¡Ay ocho! ¡Vení acá a ver si! ¿Vení? ¿Vení? ¡Vení acá a ver si! 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 ¡Dale! Hey, pero seguime, es lindo el amanecer andando medio picado y sentir el canto del gallo con una vaina a tu lado. Se te quiere Mari. ¿Qué palabras? ¿Cuántas veces te ha contado? Un saludo para todos. ¿Tu mamá cuántas veces te ha contado, Adrián? Le mandamos un beso para todos. Marita acá, tu hijo te quiere decir algo. Un saludo para todos nosotros. Marita. Marita. No quiere boicho. Ey, bueno, la divina. ¿Has empezado vos? Empiezan ustedes. ¿Quieres ganar? Primero. Un saludito a las dos Cristinas. Y a Maxi, al socio. Un saludo para mi mamá que siempre paga con todos. Que me siga manteniendo. No se pongan nerviosos. Un saludo para mi mamá que gracias a ella estoy hoy acá. Todo malo, siempre. Eso me da perdido. Dale, suerte total. Y para mi papá también. Que siempre me hizo por los aguantes. ¿Y para tu hermano o para tu hermanito? Ay, no tampoco. Para todos. Para todos tus tíos. Para todos nosotros. No, no. Ya, ya. No, ya, ya. No terminás nunca. Ya lo he comido hoy. ¿Listo? Un saludo para mi mamá. Un saludo para mi mamá. Un saludo para mi mamá. Porque ella está enyesada. Y yo quiero que se recupere. Se rompió la patita. Y le mandamos que se recupere. Le mandamos. Bueno, para el 14 ya va a estar bien ya. Sí. Va a bailar con nosotros. Ajá. El VAL. VAL. Así es pero ya. Sí.